Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que, si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz, pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad, y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, que negra no será tu propia oscuridad. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión En el Evangelio de hoy, la interpretación literal del Evangelio de Mateo, nos puede hacer suponer que Jesús nos está pidiendo que atesoremos méritos para el más allá. Podría interpretarse como la adquisición de acciones financieras para asegurarnos el poder gozarlo en la otra vida. Pienso que lo que nos está pidiendo no es acumular nada, sino comprender que el mayor tesoro que podemos gozar en esta o en la otra vida es el mismo Dios, ese Dios que está en cada uno de nosotros, que nos hizo a su imagen y semejanza, y que nos invita a verlo en nuestros semejantes. Jesús nos dice que la lámpara del cuerpo son los ojos, por tanto, si nuestro ojo es desprendido, no mediatizado por los bienes y las riquezas materiales de este mundo, ese ojo nos permite tener una luz clara y diáfana, como la que nos proporciona el sol cuando alcanza el punto más alto del día. Al contrario, si nuestro ojo está apegado a lo material de este mundo, ese ojo está cegado y lo que nos proporciona es oscuridad, que nos hace olvidarnos de todo lo bueno que nos rodea, y por lo tanto, encerrarnos en nosotros mismos y no vivir más que para el egoísmo personal. Jesús nos invita a tener una mirada limpia para que la luz alumbre nuestra vida y no nos anclemos a lo material, teniendo como máximo tesoro una vida enfocada por y para Dios, asumiendo que las riquezas de este mundo son finitas y no tienen ningún valor en la vida futura. Jesús invita a usar las cosas sin egoísmo, sin sed de posesión o de dominio, sino según la lógica de Dios, la lógica de la atención a los demás, la lógica del amor. Amén.